Homenajear a uno de los excelentes cuatristas de nuestras tierras, nacido en La Limpia, se trata de Pedro Villalobos, reconocido como Chester Cuatro. Hacerle un homenaje a un artista de la música vallenata en Colombia, en el mundo, como lo es Giancarlo Centeno. Gracias Colombia por tanto apoyo a los artistas. Sentimiento. Antes de que otra persona a ti llegue, con mentiras a contarte mi historia, yo te la vengo a contar, y escucharás la verdad. Hay alguien más que igual a ti estoy presente, lleva en su vientre una inocente criatura, y no sabe qué hacer, sin pecar, o dejarla vivir. Yo he decidido darle vida a esa vida, tú has decidido darle fin a lo nuestro, solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño rebato el derecho de soñar, de reír, de vivir, de vivir como yo. Si te pido otra oportunidad, me imagino diciéndome no. Pero si me marcho, con otra al altar, por siempre vas a extrañarme mi amor. Cuando me vaya a casar, el padre dirá, el novio ya puede a su novia besar, y tú me vas a escuchar, y tú me vas a escuchar, y tú me vas a extrañar, me vas a llorar, porque otra ocupará a mi mujer, cuando me vaya a casar, el padre dirá, ya los novios se pueden besar. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. Tener a ese baluarte que le ha dado tanto a Venezuela como a Luis Luis Felipe Silva, yo creo que es el momento como que también para homenajear a ese señor que está de cumpleaños el 5 de diciembre. Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, eres tú, ya grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez junto a aquel día te miré, de alma tranquila, dulce, coma de amor. Me acuerdo de esa canción como la corea. Gajetico, gajetico. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, aquí en la villa me volví loco de amor. ¿Cómo no voy a decir? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, aquí en la villa me volví loco de amor. ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Gracias por ver el video.